Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy Gatotón. Bienvenidos a la nueva actualización de MyTaiKing2Friends. MyTaiKing2Friends ha sacado una nueva actualización hoy mismo, 12 de junio. Como veis, han cambiado muchas cosas. Los amigos de Tom ya tienen nuevas características. Ahora no solo tienen objetos, sino que también tendrán que limpiar la casa. Ángela podrá jugar a los videojuegos mientras que Ben duerme. Como veis, es muy importante la limpieza de la casa de MyTaiKing2Friends. Ángela se ha puesto manos a la obra para dejar la casa limpísima. Ah. Mientras tanto, Tom juega al fútbol. ¡Le encanta jugar al fútbol! Como veis, tenemos nuevas modalidades para jugar al fútbol. ¡No paras una, Tom! ¡Eres muy malo! Como veis, sirve de nuevo lo de irse a comprar. ¡Aquí compraremos! Compraremos objetos y nos tocarán muchas cosas. ¡Muchos regalos! Mientras Ángela limpia, creo que es hora de irse a comer. ¡Nos pondremos todos en la mesa y a comer! ¡Como veis, están las hamburguesas que antes no estaban! ¡Son hamburguesas que están buenísimas! ¡Oh, Dios mío! ¡Tú tienes ganas de ir a saberlo! ¡Oh, Dios mío! ¡Tú tienes ganas de ir a saberlo! ¡Mientras tanto, Ángela le encanta mirar las estrellas en el telescopio! ¡Todo me ha acabado de hacer pis y es hora de jugar al baloncesto! ¡Nuevo actualizado! ¡Como veis, nuevos movimientos de baloncesto! ¡Qué bueno! ¡Soy jugando al baloncesto! ¡El cesto, todas! ¡Soy jugando al baloncesto! ¡Como veis, esto está genial! ¡Esta nueva actualización es la bomba! ¡Es hora de que reguemos las plantas del jardín! ¡Debemos de echar a bolo y nuevamente echarle agua! ¡De esa manera brillarán y florecerán! ¡Buah! ¡Me han quedado unas plantas altísimas! ¡Es genial! ¡Es hora de bañar al señor oso! ¡El amigo de Becca! ¡Como veis, en esta nueva actualización bañaremos a este oso de peluche! ¡Lo dejaremos limpísimo! ¡Sí! ¡Se cagó! ¡El señor oso ha quedado estupendo! ¡Otro objeto nuevo que tenemos son los prismáticos! ¡De esta manera miraremos por el microscopio! ¡Veremos todas las bacterias! ¡B Becca! ¡Es hora de que limpies! ¡Te toca a ti! ¡También podremos tocar la guitarra con nuevos sonidos! ¡Es genial! ¡Y como no! ¡Tenemos la piscina! ¡El objeto que más nos gusta! ¡Y aquí me bañaré con mi gatita Ángela! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Qué saltos más bonitos hacemos! ¡Esto es genial! ¡Ja, ja! ¡Me encanta nadar en verano! ¡Es lo que más me gusta! ¡No, no, no! ¡Es hora de hacer castillos de arena! ¡Vamos a ello! ¡Ángela! ¡Puedes columpiarme en el balancín! ¡Así me gusta Ángela! ¡Lo haces genial! ¡Es hora de charlar con mi amiga Ángela! ¡Tengo muchas cosas que decirle! ¡Le diré todo lo que siento por ella! ¡Quiero que sea mi novia! ¡Y después de tanto jugar! ¡Cómo no! ¡Es hora de descansar! ¡Ha sido un largo día! ¡Y debemos de descansar juntos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!